Sé que es el de amor En el juego nuestro destino encontró Dos almas solitarias buscando amor Del otro lado del mundo está el corazón de mi amor Dos continentes separados pero juntos en la ilusión Cada palabra, cada risa en el chat Nuestro amor crece sin importar la distancia Juntos en la fantasía en un mundo virtual Dos corazones Merezco que me amenau mientras estamos aprendiendo a amarnos Merezco caricias llenas de dulzura No necesito a nadie más que tú Voy a aprender a amarte en la distancia oscura Bajo el mismo cielo nuestros corazones encuentran La barrera de la distancia no nos separará Con cada suspiro nuestra conexión se fortalece Aunque estemos lejos nuestro amor ardiente nunca se extinguirá ¡Oh! 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 ¡Oh!